Hola, buenas tardes. Aquí estamos con la niña Edith. Buenas, ni Edith. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. Bien, qué bueno. Sí, volviendo al bote. ¿Verdad? Bailando. Qué linda. Siempre le gusta venir a bailar, ¿verdad? Sí, siempre. Es que eso es bien bueno, ¿verdad? Es bueno uno, ¿verdad? Distraerse. Sí, y se destreza. Se destreza. De tanta cosa, ¿verdad? Sí, sí. Pues me alegro, Edith, ¿verdad? Siempre bien chula, ¿verdad? Mire, qué linda, sí, qué bueno. Mantiene la figura, ¿verdad? Qué linda. Pues mire, pues me alegro, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? Siempre allí en la casa, ¿verdad? Siempre en la casa, siempre. Sí, con tanto que hacer uno, ¿verdad? El oficio, ¿verdad? Claro, claro. Lavar. Lavar y hacer las cositas, pero... Y en la tarde la dejamos para venir, ¿verdad? Sí. Eso es lo bueno, ¿verdad? Para ir a bailar. Para venir a bailar, venir a olvidarse un rato de las penas. Sí, porque cuando me sentí estresada, venimos a mujer y cuando... El bote, porque uno solito, hay veces, ¿verdad? En la casa se siente más enfermo. Sí. Sí, y se aburre y... Mejor venir aquí, ¿verdad? Se alegra uno, ¿verdad? Sí. Pues mire, Niedita, en esta oportunidad le manda saludos, una linda suscriptora, ni Estelita Torres. Saludos, ni Estelita Torres, para ti también. Muchas bendiciones y muchos abrazos. Sí, gracias, que la niña Estelita, pues, ha dicho que le gusta como baila y todo, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí, que baila bien bonito y dice la niña Estelita, pues, que ella ha estado pendiente de usted, ¿verdad? En esta oportunidad, ¿verdad? Para que... Sí, está fuerte el norte. Miren cuántas palomitas ahí arriba, mírela. Miren. Sí, pues, aquí estamos en el Parque Libertad y con la niña Edith, ¿verdad? Porque doña Estelita, pues, le manda una linda bendición, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, para que... Aquí le manda 25 dólares. Muéstrelos, vea. ¿Cuánto es? 25 dólares. Vaya. ¿Qué le va a decir a la niña Estelita? Muchas gracias, niña Estelita Torres, por esta bendición que me ha mandado. Dios te lo publico. Muchos abrazos, muchas bendiciones para usted y toda su familia. Sí, gracias, gracias. Pues, nosotros aquí, pues, este... Guárdalo, guárdalo. Pues, nosotros, pues, aquí, este, la niña Estelita ha estado pendiente de usted y me dice esta linda bailarina, ¿verdad? Que siempre, bien bonito baila, me dice la niña Estelita, vea, y que le mande un abrazo y todo, ¿verdad? Gracias. Ella también se le manda muchos abrazos para ella, ¿verdad? Porque es bien linda ella, ¿verdad? Que Dios la cuide y la bendiga, ¿verdad? Con toda su familia, vea, porque ella es de San Francisco, California. Sí, linda ella, mire. Sí, aquí tenemos a la niña Edith, mire. Pues, mire, en esta oportunidad, pues, nosotros, vea, nosotros, pues, venimos aquí un rato para estar alegre, ¿verdad? Para no sentirnos mal, ¿verdad? Porque aquí, pues, nos venimos a alegrar, nos desestrasamos, ¿verdad? Así que en esta oportunidad, pues, la niña Edith, pues, ella, pues, siempre con su alegría, ¿verdad? Claro, claro. Con su alegría ella viene a dar, este, siempre sus bailes, sus pasitos de baile, ¿verdad? Porque usted solita pasa en la casa. Sí, sola. Sola, vea, cuesta, ¿verdad? Uno se siente más triste así, ¿verdad? Sí, claro. Mejor salir un ratito porque hay veces uno mismo, ¿verdad? Se siente desconsolado. Sí, y es cierto, pues, hoy está haciendo norte, mire. Es que ya estamos en pleno verano, ¿verdad? Verano 2023, ¿verdad? Sí. No, verano. Mucho calor. Ya viene, ya el invierno, pero el verano pasa como ocho días, quince días. Y allí se va, viene el invierno, ¿verdad? Sí, pues, pero por ratito se siente rica la brisa, ¿verdad? Pero está el calor fuerte, ¿verdad? Pues, aquí estamos en el Parque Libertad, ¿verdad? Viendo la Iglesia del Rosario, el Cine Libertad y aquí el ícono del Estatua de la Libertad, ¿verdad? Pues, en esta oportunidad, pues, gracias, pues, ni Edith, ¿verdad? Por haberme oído, ¿verdad? Y que le damos las gracias también a la niña Estelita, ¿verdad? Que muchas gracias porque ella es una suscriptora bien linda, ¿verdad? Que ha estado pensando en ustedes y dice, pues, realmente, ¿verdad? Me he fijado en ellas y eso es lo lindo, ¿verdad? Que tenemos suscriptores bien lindos, ¿verdad? Que Diosito la acompañe, Diosito la bendiga, ¿verdad? Que Dios la guarde, ¿verdad? Muchos agradecidos, muchos besos Gracias, ni Edith, sí, que Dios la bendiga y la bendiga a su familia, ¿verdad? Su casa, ¿verdad? Y todo, pues, estamos ahí nosotros, ¿verdad? Vaya, pues, bendiciones, ni Edith, feliz tarde, gracias, bendiciones Un saludo a ni Estelita, ¿verdad? Doña Estelita Saluditos, ni Estelita Gracias, gracias, gracias